La mujer, tanto en los cuarteles como en las cárteres, fuera de las cárteres que tenían compañeras que se asustaron, para ellas, lamentablemente, es que se asustaron. La mujer quedó en un segundo plano en la memoria de la dictadura de la grabación. Bueno, y la mujer, si nosotros vamos a hablar, la mujer siempre fue relegada a nuestra sociedad, porque hay temas postulados. Y nosotros cuando salimos no tuvimos prensa, nadie tuvo tanta de nosotras. Los que tuvieron prensa fueron los compañeros, no nosotros. En cambio, a partir de que nosotros nos animamos a hablar, porque no es fácil, no es fácil hablar, porque te remueve todo lo que viviste en ese momento. Por lo tanto, pasamos mucho tiempo para poder hablar lo que nos habían hecho, que no fue solamente la violación. La violación es una de las tantas cosas. Fue en todas las torturas que ustedes son pobres, imposible imaginarse de lo que pasó. Y nosotros, yo también vivo con los compañeros de la familia, nosotros, 15,000 hombres, y nosotros, yo también vivo con los compañeros de la familia. Y nosotros, yo también vivo con los compañeros de la familia. Y nosotros, yo digo, que mujeres que fueron oficiadas y sentadas. Y eran que otras, no eran oficiadas y oficiadas, porque por ser mujeres sabían a dónde nos podían tocar más fuentes. Por ejemplo, con los compañeros de la familia, con la familia, con la familia, con la familia. Y en mi caso, yo también lo paraba. Y en mi caso, yo también lo paraba. Y en mi caso, yo también lo paraba. Ahora sí. Como se dice, porque yo quiero que nosotros siempre vivimos familiares, parte del pueblo, en nuestro siglo, en el exilio, en el exilio, en el exilio, en el exilio. Que nos apoyó. Que nos abrazó. Que nos jodijó. Y eso es lo que nos lleva a estar parada hoy. La fe. Rejuntimos un poco de otra. La ciudad nos manda. La fe. Y nosotros vivimos para acá, en nombre de todos. Gracias. Se marca un antes y un después, con lo que ocurrió hace poquito aquí en el Parlamento, donde el Estado reconoce su responsabilidad en lo que ocurrió con las muchachas de abril. Algo que entendí. Si se marca un antes y un después, hace unos días, en el balanceo de que el Estado reconoció su responsabilidad en las muchachas de abril. Sí. Marca un hito. Pero no todo. Porque lo que más marca fue los juicios que se hizo en San José, a donde las fiscales y las fuentes reconocen las torturas que ellos hicieron. No, no, no. Eso es lo importante. Que son delitos de lesa humanidad. Y acá es que... Es muy importante. Pero no tuvo el presidente. Claro. Tuvo una vicepresidenta. Entonces, lo importante es que ellos reconocen públicamente las torturas y todo lo que ellos han hecho. Y eso es lo importante. Para ustedes de las nuevas generaciones. Eso es muy importante. Porque quienes van a seguir con esta historia no somos idiotas. Nosotros ya estamos en la mitad, ¿eh? Pero ustedes sí. Ustedes y todos los jóvenes van a seguir con la misma vida. Así está. Porque esto lo hace todo bien. Por ello. Gracias. Gracias.